Lo primero que haces es tratar de trabajar con la menor tensión posible de la camiseta O sea, este valor de 10 a 15 más o menos El peso que está aquí se va lo más posible a la derecha para quitarle contrapeso a la palanca Eso es lo que estamos tratando de hacer Luego, la posición inicial de esto es que esta pieza esté ligeramente por debajo del rodillo Esta distancia aquí está, aquí está más bien arriba Y para que cuando tú cargues la camisa no sea afectado mucho por esto Luego, ella va a bajar el switch, lo queremos que se active a la mitad más o menos del recorrido Más o menos la mitad del recorrido se activa y después tienes el recorrido hacia abajo ¿Entiendes? Bajas, activa y todavía entonces tienes la mitad En la mitad del trayecto el switch debe ser activado aproximadamente ¿Cómo funciona? Lo que hace esto es lo siguiente Cuando la máquina, cuando tú cargas la camiseta Esta palanca baja y le da tensión a la camiseta, la mantiene tensa Entonces los rodillos se abren A medida que los rodillos se abren Esta pieza va a recibir tensión, tensión, tensión Sube y se para Al momento de recibir la señal que se apaga El cilindro este que está aquí abajo Se bloquea ¡Pum! Y ya los rodillos quedan en una posición fija De ahí en adelante la tensión de la camiseta va a ser movida Basado en la tensión que tengamos aquí Y ahí es donde vamos a aumentar o disminuir un poquitico Dependiendo de cualquier tensión tengamos Para tener más control de la camiseta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!